En los últimos 15 años, mi trabajo se ha focalizado más en el análisis ambiental, en concreto en el desarrollo de metodologías analíticas que permitan identificar la presencia de compuestos orgánicos en el medio ambiente. Este es un problema muy importante a nivel mundial, ya que se ha observado un progresivo deterioro de la calidad de las aguas naturales en los últimos años. Este deterioro es debido a la presencia de los que se conocen como contaminantes emergentes. Se trata de compuestos de uso cotidiano, incluso en nuestros hogares, como por ejemplo los fármacos, los desinfectantes, componentes de productos de higiene personal, que una vez que alcanzan las aguas residuales y llegan a las plantas depuradoras, no son degradados, ya que estas no se han diseñado con este fin. Algunos de sus efectos sí que se han evidenciado, como por ejemplo el desarrollo de disrupción endocrina, que son alteraciones sexuales que pueden poner en peligro la supervivencia de algunas especies. También, y desde el punto de vista de la salud humana, es importante el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos, que pueden hacer que en un futuro seamos vulnerables a algunas enfermedades. En el futuro, pretendo seguir con esta línea de investigación, ya que considero que es muy importante y es necesario desarrollar nuevas metodologías que permitan identificar no solo estos compuestos, sino los productos de transformación que se generan una vez que estos llegan al medioambiente y que en muchos casos se ha demostrado que pueden ser más tóxicos y peligrosos que los productos originales. ¡Gracias!